La Navidad Imaginó un mundo asombroso Luego él habló Ese fue el comienzo Y el mundo poder fue hecho Pero el mundo no le creció A los suyos vino Y los suyos no la recibieron Mas a todos los que le recibieron Los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Y aquel perro fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del origenito del Padre Lleno de gracia y de verdad En el principio Dios, reino de gloria Dios, reino de gloria La Navidad La Navidad La Navidad Jesús, ya del cielo Cristo reinará La Navidad 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 Lo hizo ¡Gracias! 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 ¡Salve muy favorecida! El Señor es contigo Bendita tú entre todas las mujeres ¿Pero qué salud es este? María, no temas Porque has hallado gracia delante de Dios Y ahora conseguirás en tu vientre Y darás a los un hijos Y llamarás su nombre Jesús Este será grande Será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor le dará el trono de David, su padre Y reinará sobre la casa de Pacón para siempre Y su reino no tendrá fin He aquí la sierva del Señor Hágase conmigo conforme a su palabra Engrandece mi alma el Señor Y mi espíritu salera en Dios mi salvación Porque me dio la bautiza en su sierva Porque he aquí Me dirá que le han entrado a todas las generaciones Porque ha hecho grandes cosas el poderoso Y santo es su nombre Y su misericordia de generación a generación A los que le temen Puedes conservar Y piernas no más La luz se debe brillar Puedes conservar Ángeles que están Listos para la anunción Amiguitos para la anunción Y el amor se debe brillar Y si me llegó Viene al descanso Amor Amor de corazón Su gloria ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. ¡Gracias, gloria a Dios, gran mundo, salvación! La tierra yace en silencio, se escucha el cielo cantar. ¡Gracias, gloria a Dios, gran mundo, salvación! ¡Aleluya, Cristo, salvación! ¡Aleluya, Cristo, salvación! ¡Aleluya, Cristo, salvación! ¡Gracias, gloria a Dios, gran mundo, salvación! ¡Aleluya, Cristo, 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 salvación! Cristo en nuestro corazón, Cristo en mi corazón, Cristo siempre luchará en mí. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra jamás, Cristo en nuestro corazón, Cristo en nuestro amor, con los ángeles cantemos la gloriosa canción. Que resuene en el mundo, cual rato de amor, desde el cielo de Señor, glorioso Señor. Gloria por siempre tenemos de dar, desde el cielo de Señor, glorioso salvador. Gloria por siempre tenemos de dar. Amén. 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 Jesucristo el Señor como un niño santo que nació, vivió como hombre, murió como el Salvador y resucitó como el Redector Eterno. Con cada Navidad otra página se da vuelta esperando su segunda venida. Allí cada rodilla se doblegará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor por siempre. El amor es el Señor, Eterno Dios. Su amor te dura por siempre, tú puedes ser de todo el Señor, su amor te dura por siempre, canta, canta. Extendido amor, su brazo está, su amor te dura por siempre, por el poder que vida eterna da, su amor te dura por siempre, canta, canta, canta. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, confiarte con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Extendido amor hasta el anochecer, su amor te dura por siempre, por su gracia debemos de permanecer, su amor te dura por siempre, canta, canta. Cantar, canta, canta. Por siempre Dios es fiel, confiarte con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fiel, confiarte con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor te dura por siempre, su amor te dura por siempre, canta. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria a Dios, gloria 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 a Dios, gl Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios en lo alto. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios Dios confió en silencio y habló de la única manera que nosotros podemos entender, se hizo hombre. Aquella no fue una noche más, fue una noche asombrosa, fue planeada por el soberano y grande Dios, con el más mínimo detalle, con el propósito de enviar al mundo a quien que nos libraría de la muerte del pecado. La Navidad llega cada año y nosotros la celebramos de distintas maneras, pensando que es un acontecimiento más en nuestras vidas, pero es la manifestación del amor de Dios a cada ser humano, a usted y a mí. Porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el Principado sobre su hombro, llamará su nombre adquirable y consejero, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesucristo vino al mundo y muchos le siguieron como un simple maestro, otros para ser sanados, otros para saciar su hambre, pero él vino con un propósito supremo, salvar nuestra alma de la condenación, y con su sangre derramada en aquella cruz, librarnos de la muerte, y el Maestro quiere acercarse a ti y te llama. En el monstruo del mar, desde el monstruo del mar, del más alto lugar, del más puño al lino, del más puño al lino, te adoraré. Desde mi corazón, Cuarto de mi estrés, cada instante de mi vida, como soy yo, viviré, recuerda en la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, muere el tronco. Que toda criatura adore, toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Cada instante de mi vida, como soy yo, viviré, que tú eres la roca eterna, Señor sobre el cielo y tierra, muere el tronco. Que toda criatura adore, toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Amén. 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 Amén.